En el año de su retiro como boxeadora profesional, la mexicana Jackie, la princesa Azteca Nava, desconoce si la pelea con la argentina Marcela Tigresa Acuña será la última. La pelea será este sábado en el Estadio de Béisbol de Puerto Vallarta, en donde Nava y Acuña se volverán a ver 10 años después del pleito que ganó la Pampera, pero ahora será en territorio mexicano y con la local muy cerca de colgar los guantes. Sí, este año puede ser la última pelea de mi carrera, tal vez sí o no, depende de los resultados. Traemos otros proyectos, no quiere decir que no quiera otra pelea, cada una la disfruto mucho. Voy a dar todo, lo que sí es definitivo es que será este año el del adiós, dijo Jackie, quien ya está en el puerto jalisciense. El pleito será 10 rounds y sin título en juego, ni el gallo AMB de la Tijuanense, ni el supergallo FIB de la Pampera. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez. Nosotros somos La Velora, la invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Tembex de Guadalajara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!